Y bueno, nosotros comenzamos con mi compañero Saúl a hacer nuestra recorrida habitual por el pescador y bueno, vemos a una señora con similitudes a la del video, aviso a mis superiores y me dicen que estamos cerca de la señora hasta que avisen al equipo policial que bajó rápidamente y ahí pudieron hablar con la señora. La trajeron a la comisaría y bueno, ahí ya se encargarían ellos porque bueno, hicimos recorrida por toda zona costera pero no lo pudimos encontrar hasta que se dio esta mañana. Carla, ¿esta chica o esta señora estaba justamente con el pequeño? Sí, se encontraba con el pequeño. ¿Y este pequeño es solamente su hijo? Su hijo, según la señora es su hijo, pero no tiene ni una similitud al chico López. ¿Ella es oriunda de la provincia de Formosa? ¿Es así? Así dijeron que sí. Dice que vino al hospital y de ahí ya se estaba dirigiendo a su domicilio, en el paraje de Cinco Bocas, ¿no? Para el Cinco Bocas. Sí, todos estaban preocupados, pero bueno, por lo menos se aclaró lo de acá, ojalá que se pueda encontrar ese chiquito. Pero bueno, por lo menos este capítulo, ¿no? En toda esta trama, esta historia ya fue resuelto. Sí, por suerte sí. Por lo menos lo de acá de Vilela está resuelto. Ojalá que puedan encontrar al Juan. Y no, y todos los vecinos están con miedo, en alerta constante. Y bueno, nosotros acá, del grupo BUM, estamos haciendo la recorrida por todos los barrios. Así que intentamos hacer lo que podemos y ayudar a todos.